Hola, buenas tardes. Me llamo Julián Laguna y soy uno de los compositores de Acim. La obra que vamos a escuchar a continuación se llama Arenas de Egipto, como ha comentado Alejandro. Se emplea una armonía consistente en una modalidad exótica que se utiliza durante toda la obra en una escala original propia y está inspirada en la escala hispano-árabe y en la escala menor oriental, ya que al igual que en estas dos, se originan también dos intervalos de segundas aumentadas. Por otra parte, el nombre de la pieza Arenas de Egipto ha sido escogido puesto que la armonía empleada evoca un ambiente oriental. En cuanto a la forma de la obra, la componen cuatro secciones, tres de mayor duración y una más breve. La primera y la cuarta son similares y a su vez distintas de la segunda y de la tercera. Y nada, espero que disfruten de la obra. Muchas gracias. 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 Gracias.